La boca se ve ahí, justo ahí, de esa montañita que ves ahí, ahí está la boca del volcán. Y claro, yo aprovecho ahora que estoy aquí, si me permite dar las gracias. Por supuesto. Dar las gracias a todo el mundo que está participando. Y si es posible, me gustaría también que esa cuenta, supuestamente, que hay para ayudar a los palmeros, sea pública. Sea pública, que la vea yo con mi móvil, que la vea la isla de La Palma, que la vean todos los canarios y todos los españoles. Porque sí, dicen que nos están ayudando y sé que nos están ayudando porque yo tengo amigos en Las Palmas y en más sitios y nos están ayudando. Y me gustaría que sea pública porque dicen, pero de decir a yo ver, me gustaría verlo. Pues queda dicho, Raúl. Y otra cosa, si me permite, no sé a quién tengo que dirigirme, si son a los alcaldes, al rey, a los que gobiernan, hasta mira, incluso hasta el papa. Porque a mí me dijeron hace muchos años que la iglesia era la más rica que había en el mundo, a nivel mundial. Y me gustaría saber dónde está ese dinero que mucha gente marca la X cuando hace la declaración de la renta, ¿no? Sí, yo sé que hay muchos gastos y que la vida no es fácil y hay gastos. Pero me gustaría saber por qué la iglesia, y si me equivoco me corrigen, que yo no me importa pedir perdón y lo que sea. Pero me gustaría saber dónde está esa gente cuando España, Canarias, se quema, se inunda. Pues ahora la lava, ¿dónde está esa gente? Entendemos tu indignación y también tu pesar y tu miedo. Muchísimas gracias, Matilde. Estabas ahora mismo, me has dicho, tengo que seguir cocinando, tengo que cocinar para muchos. Te agradecemos que nos hayas atendido. Y sobre todo, transmitirte toda nuestra fuerza y que no tengas que hacer uso de esas maletas y no tengas que salir de tu propia casa. Muchas gracias a todos. Atiende a tus nietos. Muchísimas gracias, Matilde. Muchas gracias, vale, gracias a todos.